Vamos a seguir con más información a esta hora, vea que son las 5 de la mañana con 40 minutos, feliz provecho si ustedes ayudan muy temprano. En el Centro Penal de Ciudad Barrios de San Miguel, la Dirección General de Centros Penales realizó una requisa que dio como resultado el decomiso de más de una decena de huilas. Vea a continuación. La Dirección General de Centros Penales realizó una requisa en el recinto carcelario de Ciudad Barrios en San Miguel, con el objetivo de prevenir que los más de 3.500 miembros de estructuras criminales que se encuentran recluidos tengan objetos ilícitos en su poder. Estamos realizando un amplio operativo en todo el sistema penitenciario, con el fin de garantizar que no salga ninguna información desde los centros penitenciarios hacia el exterior, decomisando manuscritos, haciendo requisas estratégicas y generales en todos los centros penitenciarios. Autoridades aseguran que durante los últimos cinco meses se han realizado al menos 251 requisas en los diferentes centros penitenciarios, logrando así el decomiso de al menos 2.145 huilas, mensajes cifrados mediante los que líderes de pandillas envían órdenes al exterior para cometer ilícitos. Debemos de estar conscientes que el Estado nunca va a agachar su cara frente a los grupos criminales. Es importante este mensaje que le vamos a mandar porque el Estado no se va a doblegar ante ninguna estructura criminal. Vamos a continuar con este tipo de requisas en todo el sistema penitenciario hasta llevar a cabo el control que se debe de tener y la seguridad inmediata para todos los salvadoreños. Para prevenir que estructuras criminales mantengan grupos de mando al interior de los penales, también se han realizado al menos 9.980 traslados. Con información de Antonio Valladares, este es un reporte de Laura Burgos para Noticiero Hechos.